¡Haluri! ¿Estás seguro de que sabes cómo volar esta cosa? Por supuesto, Buffett. Relájate. Te hago saber que he volado más de mil horas. Soy un piloto muy experimentado. ¡Hello, Kitty! ¡Hello, amigos! ¡Hola! ¡Qué bueno que llegaste! ¡Te estábamos esperando para jugar estatua! ¡Ah, qué bueno! ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a robar el combustible? Sigue, continúa. Es increíble. ¡Basta! ¡No puedes usar el combustible! ¡No me oyes! ¡Detente! ¡Detente! Recarga completa. ¡Perfecto! ¡Detente! ¡No me oyes! ¡No irás a ninguna parte! ¡Detente! ¡Detente! ¡Me diste un gran susto! Oh, lo siento, Lentín. Se me terminó el combustible ecológico y tuve que poner emulsión en Nuncalancia. Y ahora me duele el estómago y también tengo gases terribles. BKS. Todas las soluciones en un mismo lugar.